Un menor de 12 años de edad perdió la vida a la tarde noche de este lunes tras la fuerte lluvia que se registró en la capital poblana. Un árbol de aproximadamente 4 metros de altura cayó sobre una caseta dedicada a la venta de dulces y revistas, ubicada en la calle 5 de mayo y 2 oriente, sepultando a menor y a su mamá. Esta última presentó traumatismo craneoencefálico. Tras su rescate fue trasladada al hospital de traumatología y ortopedia. Tenemos la caída de un árbol sobre un puesto de periódicos donde lamentablemente un menor de 12 años aproximadamente pierde la vida y su mamá tuvo diferentes lesiones. Y vimos así el árbol arriba del puestito y ya entre varias personas pues estaban intentando levantar el árbol. En esta zona, el ejército mexicano aplicó el plan de M3. Con el apoyo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil del Estado y Municipal, se trabajó durante horas para retirar el árbol de la zona. Horas más tarde, la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo del menor. Las ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora que se presentaron durante la lluvia ocasionaron también la caída de nueve árboles más en varios puntos de la ciudad. En la calle 6 Poniente y 7 Norte de la Colonia La Libertad, un árbol cayó sobre un vehículo Mazda gris en el que viajaba una madre de familia y su menor hijo, quien regresaba de su primer día de clases. Vecinos de la zona les brindaron el apoyo para salir por las ventanas de la unidad. Iba pasando un chico, él rompió el vidrio para poderlo sacar por la ventana, pero no pasó a mayores. Asimismo, resultó dañada la fachada del Museo del Automóvil. Aquí, las ventanas del edificio se rompieron. El edificio de regidores sufrió daños en los plafones y una tienda departamental ubicada en la calle 5 de Mayo y 2 Oriente también resultó afectada. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, informó para C Noticias, Juan Pablo Ramírez.